¡Hola muchachos! bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo este chingos encima mi reacción sin revisión y decir otra cosa no nación revisión del capítulo 3 de esta serie qué pasaría si what if como la conocemos pero qué bueno que le dejaron el what if y no lo cambiaron a qué pasaría si porque así habla el güey de del anunciante nos le pone así como qué pasaría si no arrastran las palabras y bueno en los dos capítulos anteriores no han estado mal este creo que tercer episodio es el más flojo hasta ahora y de hecho les voy a contar un chisme porque no le está yendo muy bien si en serio le está yendo mal en ratings no no tiene los mismos números que por ejemplo si otros si tienen tuvieron otros shows como wanda vision falcon o incluso lo que bueno es que esto es una caricatura entonces como que la gente no lo toma en serio y aunque hayan dicho que es canon del mcu y la fregada como que la gente sigue viendo la animación como cosas de niños no si tiene un poquito esa animación de ese estilo pero pero pues no necesariamente tiene que ser para niños no aunque bueno si no tiene violencia pero bueno en live action pues no se nota no pero también son para niños no pero bueno en este caso la trama es como de que hubiera pasado si hubiéramos matado a todos los avengers es como de dios es súper mamón a la trama desde que está pasando yo estaba viendo el capítulo es que estaba que mamá es esto no o sea de repente todos están muriendo cam y al final es de ay no mames si al final si fue así de que mamada wey si el final si es súper mamila pero bueno evidentemente no me podía quedar sin revisar este episodio chingos y que ya vamos en el 3 ya cambió el fondo miren está más perro vamos en el 3 son 9 señores ya no faltan tantos disney no dice nada no o sea disney se queda callado wey porque pues le está yendo mal a la serie pero decimos que está yéndole poca madre cabrón está yendo súper perrón wey porque si decimos que le va mal pues nos va a ir peor que no sé qué decir que vamos a sacar hasta una de estas series por año y que tenemos como 20 proyectos de animación como para que la gente se la traje pero definitivamente no está terminando de amarrar con el público como ellos estaban o habían esperado o estaban esperando definitivamente no lo está haciendo ustedes me gustaría saber su opinión si con ustedes está funcionando porque yo solamente he visto comentarios negativos pues ahora sí que cada quien no sus pinches gustos pero vamos a darle y comencemosle con la revisión de que pasaría si así inicia claro que sí y bueno empezamos esto bien la idea del armado del capítulo está padre solo que es un chasco pero la idea de lunes ni suena de semana y ni suena de semana no voy a trabajar no voy a trabajar no voy a trabajar si lunes no y si tenemos a la guido no en los eventos eso sí me gustó que tiene la cronología de el universo de marvel desde iron man 2 prácticamente y es cuando apareció en la guido 1 y la lleva a nick fury dice serio vas a agarrar ese cabrón para armar a tu iniciativa de los vengadores pues sí vamos a elegirlo un día te escogí a ti que eras una arsesina rusa y mira qué bien resultó le dice este cabrón y bueno está tony con las pinches donas que esto es referente a iron man 2 no que era mando se si no es una muy buena película es medio flojona nuestro no es terrible pero es flojona y bueno lo dicen sabes que guay sabemos que estás enfermo que la chingada yo no quiero con la utilizaron la voz original en inglés no aquí en latino pues en doblaje sí ya te dije que no me voy a unir a tu grupito de esos tipos no y llega black widow y lo inyecta justo como la película original no pero aquí sucede algo diferente cuando lo inyecta se muere que está pasando o sea los los mató y ya yo no lo maté y ya está la blanca dice yo no lo mate ni más se murió solo cabrón y lo mató y lo intentan ayudar y está muerto y bueno dije bueno entonces ya entendí el concepto aquí es de que hubiera pasado si todos hubieran chinflado a su madre lo cual debo decir que está interesante aunque de repente la idea está buena pero la conclusión creo que sea el gran problema pero en fin el señor este vigilante si yo lo vi todo y esta variación es muy distinta a la que ustedes conocieron en nuestra versión que conocimos tuvimos a estos héroes y todos trabajaron juntos pero en esta ocasión va a ser un poquito diferente te dice este güey no total llegamos a tus days y martes no voy a trabajar no voy a trabajar y bueno si los sucesos de thor y bueno son es la secuencia del lencillo y hulson le llaman a nick fiori sabes que señor pues encontramos un pinche martillo que nadie lo puede mover pues hay cercalo y la chingada no total habla con la guido no y le dice a ver señorita natasha usted tiene que investigar pues cómo se murió ese cabrón porque no tiene sentido pero me van a llevar a la chingada sí pero bueno yo sé que usted se puede encargar usted es chingona señorita le dice así no y ándale pues pues sí la guida es chingona no me gusta el diseño que le pusieron a black widow o sea si está muy 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 sabrosa pero le pusieron como cara de donita o sea evidentemente para que no se pareciera scarlet menos ahorita porque pues ya ven el pedo que está de la demanda no pero si le pusieron así como ponle cara así como de maría mercedes cabrón si tiene cara así como de doñita no hace unos rasgos raros no para que no digan que se parece que tal se la llevan a la chingada porque supuestamente después tienen un protocolo de los de shield pero pues ella es chingona y se zafa y les parte su madre a todos no definitivamente el dibujo no me gusta de ella la cara no o sea todo está padre la cara es como de no está muy narigona cabrón de repente parece cabrón o sea no no sí 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 no no me gusta no me gusta total este güey hoy se nos escapó si tiene de repente cositas como de disney de repente la animación no está mal pero así es como de repente de hoy no mames no es como de niñitos total jokai le está diciendo este guay a niciori sabe que señor pues se están metiendo un güero loco pirueto a las instalaciones déjenlo pasarlas la voz de niciori está muy buena utilizan el doblaje original lo cual está chido y le hace culzón oiga señor pues sabe que ya llegó un individuo que es un güero piruetísimo con un cabellazo que se ve poca madre ve nomás que cabrón chingoncísimo le dice culzón en chiste el chiste del cabello es como de ya lo habían hecho no no mames no no es nada divertido pero bueno lo enlo así lo ponen en fin ya postor pasa lo que es lo que debería usar lo que sucedía prácticamente en la película original lo que va por el martillo por el mognir y pues ándale pues que en la original que eso también me parece súper estúpido se supone que jokai lo presentaban y fallaba el primer día no será una mamada no era súper estúpido y aquí le dice no no le dispares se supone que jokai no falla nunca y en el mcu la primera vez que lo vemos falla que confianza te da de un personaje que la primera vez que lo ves falla no y aquí dice no se preocupe no la voy a disparar y sopas cabrón que sí le da y lo mata esto es sumamente ridículo debo decirlo que es muy pendejo porque lo iba a matar se supone que bueno se supone que no lo hizo no pero lo mato entonces le dice no diga señor y porque le disparó pues él dice que no lo hizo como crees si pues ni modo cabrón este era un pelazo el cabrón así cabrón pues ándale pues vamos a revisarlo oye barton barton despierta barton ah está muerto barton cabrón o sea esto es súper mamila de hecho es como chistoso me imagino que esa era la idea no porque no podían ponerlas muertas así como de adiós están muertos cabrón no porque lo va a ver niños no los ponen como de o sea murió que le habrá pasado no chingoncísima la trama y es como medio pendejo debo decirlo no total le dice sabes que tenemos ya dos muertos y te pones a pensar es como muy pendejo pues tenemos dos cabrones y este este huele a la banda cabrón incluso muerto huele rico cabrón a ver oye si es cierto no los chistes malísimos cabrón oye si si huele como a la banda cabrón no es un dios nórdico cabrón chingoncísima la trama y qué vamos a hacer pues tenemos que investigar pues quién nos está matando están matando todos los que queríamos para avengers no y bueno llegamos al miércoles o sea en miércoles se llevan tres muertos cabrón se hubiera llamado este la semana de las muertos de los avengers con tres muertos para miércoles y total la señorita natasha romanoff ya llegó con pues esta se supone que es la se supone que estos de los los sucesos de the incredible hulk cómo se llama esta mujer no me acuerdo la novia que era el era lip taylor no no se parece nada creo que en el doblaje ni siquiera es la misma voz díganme ustedes si recuerdan si es la misma voz según yo no y ándale pues que le dice por favor ayúdeme por qué por qué me elegiste a mí porque esto es extraoficial y quiero que revise esto jeringón este que parece una inyección así como para medir el pollo no el pavo perdón y analice porque como porque yo pues este es betty ross no si betty ross suena como marca de galletas acá y ándale pues que le dice ah bueno está bien la voy a dar señorita no ya revisa sabes que esta madre en ni siquiera inyectaste el antídoto tenía como una especie de misil y cuando se lo pusiste pues lo mataste como si algo muy diminuto algo muy chico muy raro y aquí desde aquí ya dices tú que ya sabes qué pedo no es evidente no qué raro estará esto es que es que la trama es muy muy pendeja del capítulo por lo debo decirlo no y la hacen no pues si está muy extraño no total se comunica con que le habla nick fury sabes que se murió barton como si era mi cuatacho del alma si se murió no sabemos cómo chingados así que cuídate porque pues igual a ti también te van a querer matar ay bueno gracias señor fury no total se encuentran con el peor dibujo que he visto de la vida de de bruce banner que horrible está no se parece nada más rúfalo de hecho se parece a piwi cabrón el comediante ese de los de los noventas está horrible aquí no dibujó o sea ahora sí que dijeron no les vamos a pagar nada que no se parezca nada y están horribles los dibujos o sea están bien feos o sea porque no nos hicieron iguales son como sus contrapartes latinas cabrón están horribles y la habla como goku porque bueno si tiene la voz de más rúfalo de hecho en inglés también tiene la voz de más rúfalo pero en méxico pues ya ves que la dobla en perdón para latinoamérica la dobla pues este señor goku no evidentemente así me olvidó su nombre a ese codo pero bueno la dobla el y si habla como dos frases que van total el watcher sigue vigilando porque se dan cuenta que bueno llega una invasión rara y culzón les avisa sabe que señor vengan porque os está pasando algo muy feo no dice llega el baile por el bifrost y llegan a más y nada menos que lo que a buscar venganza por su carnal muerto pues si era su hermano definitivamente y wiser oiga señor es la voz de este güey es lo máximo no este actor que siempre ha hecho la voz de de ciberster stallón de arnor schwarzenegger no y ahora tiene la voz de este de samuel jackson en este en estos proyectos de marvel y le dice así pero pues no lo quisimos matar nosotros no lo matamos no pero a mí no me importa yo soy lo que si soy un dios nórdico y vengo a vengar a mi carnal y que la chingada no total y está intercalado no los es a esto no esto del lo que no sucedió nunca ni nada del universo de marvel esto es nuevo pero eso sí son los acontecimientos de incrodeo hall cuando llegaba el este el general ross no va a hacerle de pedo a hulk no y éste le dice no disparen no disparen pero aquí le disparan pero no son ellos alguien más disparó no se ve quién fue pero le dan y dice aléguese señorita natasha porque me estoy citando y se transforma en hall cabrón ya sabes que a bruce normal le picas la cresta y sin cabrona total intercalamos las imágenes de loki buscando su venganza que traía el aparato se lanza hielos cabrón el cooler cabrón y empezar a levantar rayos la animación está muy bien los efectos están padres de vos siempre desde siempre hemos dicho que están muy bien no y bueno col que más o menos se ve medio raro no no si se ve medio 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 raro de hecho por el dibujo principal de la animación está padre lo que congeló montones lo más creo que es lo más movido del capítulo y col que empieza a ventar a la chingada cosas como de repente se empieza a sentir mal cabrón los tacos de su aperro me cayeron mal cabrón y se empieza a inflar cabrón no comió mariscos mariscones cabrón se echó unos mariscones y le cayeron mal hicieron reacción no es cierto pues alguien lo atacó y se infló se infló se infló tanto que explota el cabrón eso eso está loquísimo o sea yo nunca me hubiera imaginado que col que si explotara si se muriera sería así como una bola de acerrín cabrón y ella no bruce chingo a su madre col que creo que nunca lo habían matado verdad creo que no se podía morir como lo mataron más adelante vamos a ver pero si se hizo hizo mi miércoles can total ella no hay mi marido a mi marido ya todas y todo muerto el carro y natasha así como que chinga su madre si lo mataron a él que nos tocará a nosotros no y bueno le dice a nick fury ya lo que yo ya voy para el eva ojo para el carón mira nosotros buscamos venganza con la misma persona así que juntarnos y les damos en su madre no estás y le dice esta ley sí sí güey él tiene razón lo mismo dijo tu padre entonces sabes que pues vamos a evidentemente a ayudarlo no hay con irnos está bien tiene la misma voz de lo que está bien vamos a ayudar no total la natasha va a investigar una no sé por qué diablos está en una biblioteca pública pero bueno y ahí está investigando y descubre que hubo un login un bueno si entró un el persona el personaje pendejo bueno ya está hay como se llama en la avispa pero bueno en toda la avispa no janet van dyne en banda no no janet van dyne entonces dice cómo es posible y bueno le empiezan a poner una madrina aquí ya te das cuenta que evidentemente atman antman tiene que ver con esto le pone una madrina porque no lo puede ver es algo como muy pequeñito obviamente y le dice es es ella es hope hope es la que es la culpable de esto y la arrastran y chinflos te van a entender que la mataron no se ve pero obviamente pues o la mató o la violó no sé pero pero ya no volvió a salir y ya se murió y le dice hope hope es la luz la idea no y bueno los termina escuchando estos los últimos comentarios de ella y dice pues definitivamente tengo que investigar esto aquí esta parte que no entiendo si la habla la capitana marvel y se les el curso hoy es un viper de los 90s si necesitamos ayuda referencia a lo que vimos hasta en endgame no en en infiniti guard que bueno pues aquí ya lo podemos usar pues sí lo usaron antes y él va y habla con él dice necesito hablar con tu jefe no es que es lo que ok lo que hizo ser más que pendejo estoy verdad lo que hizo ese como reino para resguardarse mientras y tiene este güey al se acuerdan el destructor que salía en tor 1 chingón se llama el regreso y bueno habla con lo que para ponerse de acuerdo para ir a agarrar darle en su madre al malo no y bueno ya es jueves no si es jueves güey si ya es jueves y sale esto y bueno la semana de la chingada van y visitan la tumba de hope van dyne evidentemente busca venganza por la muerte de su hija no es que les digo que es el capítulo más once we one y más flojo de la trama es malísima y bueno si se aparece lo que me gustó es que es una combinación como de yellow jacket con ant-man que se dice que eran trabajadores con si recuerdo que trabajaban juntos no y bueno se pelearon y se separaron y uno llegó a cierta conclusión uno hizo yellow jacket y otro hizo ant-man aquí parece que este güey nunca se separó y es como una dualidad no de villano loco locochón no y creo que no la voz no la hace michael douglas pero en el doblaje tiene la misma voz del del actor lo cual está chido si está padre y me gusta el diseño el aspecto para hacerlo ver malvado tiene así como unas como estas este iba a decir sombras no son sombras como ojeras no muy moradas y dice tú dejaste que muriera que no sé qué tanto no pero ella murió así en ayudando a todos no le pusiste atención dice bueno yo nunca le pongo atención a nadie y que la chingada pero tú tienes la culpa no está padre y bueno se enfrentan y te explican con peras y manzanas cabrón por si no lo habías captado que él mató a todos no con diferentes cosas no y bueno a jorge le aventó uno de esos chips que lo hace grande el corazón pues no mames por eso explotó cabrón pues le creció el corazón y mal de madre está padre debo decir que está padre y bueno tú eres el culpable que la chingada no está de bueno y ya no le puedes que se pelean y aquí me sorprendió muchísimo que nick fury supiera pelear tan perrón de hecho el mismo le dicen oye pues cómo es posible que que sepas pelear también no si eres un güey que está en un escritorio y y este dice jaja no dice nada se mueve un perro en eso está bien perro está padre y si cómo es posible no le dice este bueno y ya después esta parte cuando él dispara los rayos y se empieza a multiplicar y se empieza a raíz jajajaja está muy chido esto si está chido le voy a decirlo pero lástima que todo lo demás no está también realizado y bueno aquí es cuando ya ya te cae el 20 no que si este güey tiene como habilidades mágicas y hay una referencia a hielo evidentemente lo que está involucrado en esta situación es evidente no le ponen una chinga entre todos y bueno este bueno puede hacer nada y se revela evidentemente que lo que está pues detrás de todos estos pinches trucos mágicos musicales que lo que es una riata no me gustó mucho la risa que le pusieron a lo que en este punto no sé por qué suena tan exagerada y bueno le dice hope nunca se arrepintió de nada de lo que hizo no y esa es la gran diferencia entre tú y ella no que ella dio todo lo posible por por salvar y no se dedicó como tú a hacer el mal no le dice él es una variante prácticamente de de la versión de ant-man que aquí es un malvado no contrario a la que conocemos que bueno es bueno está padre está bien tiene cosas bien pero de repente es un poco estúpida la historia no si ese es el capítulo más flojo de todos yo creo hasta ahorita y bueno sólo lleva debes honrarla honrarla es como el cliché del malo no debiste honrarla maldito pero no total le dice lo que a nick fury oye wey ya me gustó aquí el milgar y migra migra y nos vamos a quedar cuánto tiempo no y bueno pues a él les renace el poder de maldad a este cabrón no en el viernes y viernes de locos caro y ándale pues que ya en las naciones unidas va lo que wey eso me pareció muy pendejo también de rego tiene cosas padres de repente no es muy pendejas y es que este wey va y toma y se adueña supuestamente pues de todo el mundo no que no hay nadie que lo detenga o sea no hay un grupo de vengadores dice entonces van a estar todos ante mis manos no pero no de todos modos nick fury dice bueno se murieron todos estos cabrones en antes de ser vengadores pero pues vamos a buscar a unos que nos puedan ayudarnos entonces va y busca y el capo estoy está congelado pues ahí lo va a descongelar no y justamente llega en ese momento dice bienvenida capitana marvel no llega la capitana ya estoy lista a la capitana marvel donde son los madrasos madrasos jajaja así de chivas perrona donde son los madrasos no llega la capitana y la caí me bien hasta en dibujo me cae gorda que vamos a no manos en serio no tengo nada en contra de hecho no se parece a abrir tiene este esto tiene la cara más cuadrada se pasa donde lanza acá se parece a poquita la del barrio cabrón tres veces te engañé no mames está horrible pero bueno y ahí termina el episodio ahora sí que se fue al final me imagino que esto lo van a continuar supongo no en próximos este capítulos no pero si este capítulo sí sentí como que no amarra tanto siento que no es tan atrás el anterior fue muy atractivo estuvo muy padre el primero fue fue muy genial por el hecho de que la animación pues era muy novedosa evidentemente pero también estaba padre el concepto del de los cambios de personajes aquí es como de eso es un experimento tal cual no así de vamos a matar a todos cabrón a ver qué pasa no y pues sale una babosada no de ah mira el antman está loco no que mamada sí pero bueno está pinche debo decirlo no pero bueno lo más rescatable la black widow que tiene un poquito de ella lo malo es el rostro que le dieron que como que está muy carona no sé cómo la de la evidentemente la diseñaron para que no se pareciera scarlet pero bueno la veamos un poquito más a pelear en este en este episodio y no estuvo mal de hecho hay otro episodio donde vuelve a salir black widow espero se vea mejor que aquí no y bueno también está padre la temática que salga un poco más nick fury porque de repente en las películas era como como el con el con pinche nada más sale a poquito no y era así como agua no tú sal y recluta y la chingada pero no tenía tanta presencia no creo que ahora por fin en sí que de invasion a samuel jackson ya le van a dar un poco más de prioridad que bueno también ya le bajó de waffles porque este güey cobraba muy caro y marvel ya saben cómo es de codo pues no le quería pagar pero creo que ahora llegaron a un acuerdo de sabes que güey pues no mames no o sea no te vamos a pagar mucho pero pero quieres chambear no y el boy simón entonces ya no está cobrando tanto como antes entonces qué bueno y esto estuvo padre la dinámica por lo menos de ver un poquito más a este personaje aunque sean dibujo caro y bueno lo que no me gustó esta versión de lo que es como pues sí sí es mamón pues siempre ha sido así verdad pues sí se me hizo así como medio medio chafón como que no no siento que que sea muy parecido a lo que hemos visto en el live action lo siento como muy seco muy plano pero bueno me imagino que nos siguieran contando la historia de esto creo no creo y bueno el eso sí me gustó esto padre que es una variante de mal de villano no tú no te imaginarías que ant man se convertiría así pero bueno perdió a su hija y se traumó y culpa a ellos no y por eso la venganza pues media pendeja no pero bueno este no está tan no digo es un intento interesante pero no termina de cuajar eso sí el traje el diseño todo está muy padre eso sí no o sea así como les digo tiene cosas interesantes y otras realmente pues no tanto no el traje está poca madre eso sí es una mezcla evidentemente de yellow jacket que me imagino que yellow jacket para regresar no se murió y este bueno todo dice si se murió bueno eso que no ustedes pero no por ahí anda y este una mezcla de los que del traje clásico de ant-man y traje de clásico de yellow jacket no y bueno perfecto y decir en conclusión lo que salió mal aquí que fue pues casi todo no pero bueno aquí termina esta vida muchachos ahora sí me gustaría saber su opinión al respecto del mismo este dígame si les gustó que fue lo que más les gustó de este capítulo estuvo flojón ahora sí que pues no le está yendo muy bien como dije en ratings no le está yendo bien no no está logrando captar a la gente o al mismo tipo de público como lo hacen las áreas live action lo que pasa es también que pues para y caricaturas después de las pudiste haber visto siempre no lo interesante del mcu es ver y siempre ha sido eso no poder ver las los cómics o los personajes de carne y hueso eso es lo que le da el el sabor si quieres hacer mcu en caricatura pues ha habido muchas caricaturas antes o decir que como que si yo siento que el público por eso no le da interés a esta situación de la serie yo creo ustedes díganme su opinión cuéntame todo el chisme se van aquí en los respectivos comentarios que se parece a la doñita la doña de la persona noche por abajo de la cama y les va a jalar las patas no es cierto mejor suscríbanse activa la campanita para que te lleguen los avisos de los contenidos que suben este canal recuerden que vídeos todos los días de distintas cosas como este chingosísimo revisión a veces informativo reseña siempre digo diferente la mañana tarde de noche para que tengas la campana activada si no te avisa youtube que eso es muy común de todas maneras métanse cuando puedan para que no se pierdan de nada muchas gracias por dar like muchas gracias por compartir el vídeo te gustó dale like compártelo con los amigos los primeros vecinos los compañeros del trabajo de la escuela con la tía con donde sea en todas las redes sociales eso ayuda mucho más que te va a conocer la información y van a conocer este canal y se van a sumar pues a la comunidad de todas maneras síganme en todas las redes sociales en el facebook en el twitter en el instagram en el twitch en el boya como crédito oficial van a contar siempre noticias trailers avances y regalitos regalos de paz para premieres y muchas cosas más entonces sígueme en todas las redes sociales como no me falta no más agradecerle a los que pueden siempre este canal gracias a todos los que sus donaciones en los envíos los que puedan en patronos que pueden en paypal o los que están comprando algún producto del canal eso siempre nos ayuda a seguir asistiendo como el chingosísimo del tales crack pero tienes que aunque sí comprenme en este momento todo baratísimo 350 encuerado 450 con ropitas y si quieres ropitas adicionales tan solo te cuestan 100 pesitos recuerda que me puedes pedir ya también por mercado libre me puedes encontrar como peluche tales crack o en la tienda oficial que la de está el link en la descripción de este vídeo nada ya bien comercial sí aquí está el link para que puedas ver entrar a la página de mercado libre de nosotros y comparto peluche tales crack y muchos productos más de todas maneras sabes que me puedes pedir a ventas critic arroba gmail.com porque si no ya sabes lo que te va a pasar te vas a morir tales no no les digas así de feo bueno no se van a morir pero no van a ser como marimar porque ya saben que marimar es una súper estrella ya por ahí se filtró el póster de marivar marimar no cierto las marías vers salía vers si ya lo vimos tales está en el facebook si es real está sucediendo imagínate está sucediendo si lo que nunca esperamos ver a las tres marías juntas en una sola película dios el mundo va a explotar si prácticamente tales y que más y recuerden hulu sólo tienes uno cuídate lo mucho no se lo prestes a nadie a nadie a nadie aunque se te antoje tales bueno aunque lo quieras usar así como como carta de crédito tarjeta de crédito no lo prestes a menos de que si usen pues es en unos dos mil pesos y tales bueno si es una lana que valga la pena pues ahí sí tales no les de esos consejos son consejos que curan como los de dolita yala si se cura el culo de tales no el culo no te va a curar no bueno te va a dar dinero tales no bueno el chiste es que usted no lo presta a nadie a nadie lo prestes porque pues es sólo tienes uno y ese no se arregla que no sé una vez que ya se jodió ya vale madre como sabes un bueno pues un día les voy a contar la historia no mejor mejor no tales bueno el chiste es que tú no lo prestes cabrón porque todo te lo van a dar todo rayado y picoteado tales ya por favor vete bueno hoy pues hay tales pero bueno recuerden que tenemos nuevos modelos de playeras acaban de llegar tampoco amados hay en todas las tallas desde chico hasta 2 xl en distintos colores y en modelo de hombre y mujer cuesta entre 50 o 19 de lucos y los puedes pedir a ventas critic arroba gmail puntocom pídanlas ya me falta la opción de los miembros del canal si quieres aparecer aquí ya sabes que cuesta pues 19 pesitos no hay una opción de 49 hay una opción de 200 y una opción de 4 99 que es la que te regala dos códigos de entrada de consolas y un saludo especial en la sección de los miembros ultra instinto ya saben que es el ultra instinto de todas maneras todos tienen vídeos exclusivos ya saben vídeos este es exclusivos ya dije no evidentemente insignias emotivos especiales y bueno en los envíos pues tu nombre resalta en verde lo cual evidentemente ayuda que sea más fácil que yo pueda leer como me quieras preguntar algo y cuando te vean el chat es más fácil que te pueda saludar vengan a los envíos en las semanas 11 y media viernes sábados 12 12 y media y domingos más o menos a las 9 9 y media de la mañana de la mañana no wey de la noche es que es como ahorita estoy grabando temprano me fui con la idea pero bueno en la noche en la noche en la mañana nunca no ni ni madres no entonces los veo algún alguna de estos en cualquiera de los envíos no para convivir con todos ustedes que fueron parte de la comunidad si quieren ayudar de esta de alguna manera al canal siempre hay opción este puedes ver los vídeos completos dar su la ayuda a compartirlos nunca los descargas ilegalmente véanlo siempre en la plataforma oficial de youtube porque bueno saben que de esta manera es donde salen los anunciantes que son los que nos ayudan a asistir porque ahí viene todo el billete de adelante a la feria el presupuesto el bar o el money para seguir existiendo pues nadie nos da dinero para esto no ahora sí que gracias por verlo de la manera oficial desde la plataforma de youtube desde la computadora tu laptop en la página youtube o desde la aplicación de tu teléfono tu tableta o tu consola de videojuegos así que pues muchas gracias y le agradezco a los ultra instinto del mes a tu vieja a miguel gómez a ramón darío fernández castillo y el primo juancho gracias por apoyar en el nivel más alto de la suscripción de este canal de la trails claro que sí besos en el chico centro pero bueno termina el videito me gustaría saber su opinión y nos vemos hasta la próxima entrega presenta barraje presenta barraje presenta barraje well done shows mercy excellent excellent great outstanding perfecta barraje perfecta perfectaappa